Nosotros hemos estado haciendo una recorrida, los inspectores han estado haciendo una recorrida en los distintos supermercados, como se hace semanalmente. Y bueno, las actas dicen que están cumpliendo dentro del 80%, que es lo que permiten, ¿sí? De todas formas, eso se hace un relevamiento y se eleva a Nación, ¿sí? Y bueno, este programa tiene el beneficio, ¿sí? Que el ciudadano sanjuanino puede bajarse la aplicación al celular y corroborar los precios o en el caso de que haya faltante puede mandar una foto y hacer la denuncia, ¿sí? A Nación y bueno, después son multados. Bien, ¿cómo se llama justamente esta aplicación? Precios justos, precios justos la pueden encontrar en cualquier plataforma. La descargan y bueno, ahí pueden escanear los precios o sacar fotos a las góndolas en el caso de que no estén los productos. En cuanto a lo que es carne, que son otros productos que no van ya como envasados, Sí, bueno, se ha venido controlando, han habido faltantes en algunos supermercados, ¿sí? Que bueno, que por ahí, como son productos que vienen desde Buenos Aires, ellos reciben cierta cantidad de kilos por semana. Hay algunos que los limitan, ¿sí? Y hay otros que, bueno, que no les llega en tiempo y en forma, entonces se produce el vaciamiento de la góndola, pero los días ya lo están reponiendo, ¿sí? Esta mercadería justamente, ¿cada cuánto es que llega a la provincia? Una vez a la semana llega a la provincia, alrededor de los 700 o 600, 600 y 700 kilos a cada supermercado, ¿sí? Depende el supermercado. Y bueno, ellos tienen para venderlo de lunes a viernes. Hay algunos supermercados en que les queda el producto y entonces los venden el fin de semana, pero ellos tienen la obligación de vender de lunes a viernes.